Entre tantos títulos, entre tantos temas a desarrollar, el primero es lo que decíamos, esa noticia de impacto en el ámbito judicial, la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia de ordenar la investigación de lo que ha generado en su momento Mauricio Macri, su Ministro de Defensa y quien era el Jefe de la Armada, Néstor Espósito, sobre el hundimiento del buque Ara San Juan. Contanos novedades. La jueza Marta Yañez, que es la jueza de primera instancia, había entendido que no había razones para imputarlo, ni al Presidente, ni al Ministro de Defensa, ni al Comandante de la Armada. Pero las querellas, fundamentalmente las representadas por la doctora Valeria Carreras, luego se sumó Luis Tagliapietra, querellante y además padre de uno de los 44 muertos, y también la Fiscalía, dijeron aquí todavía falta mucho por investigar y no se puede descartar que el Presidente, entonces Presidente de la Nación, tuviera algún tipo de responsabilidad. La Cámara acogió ese criterio y sostuvo que la desvinculación de Macri, primero que es definitiva, y aquí la investigación no se ha agotado. De manera tal que hay que profundizar la investigación para evaluar, en un ratito vamos a ver en qué puntos en particular, si el Presidente tuvo o no tuvo responsabilidad, en qué, en la orden de decirle al submarino, salga a navegar cuando no estaba en condiciones. Eso es clave. Hay un punto que también me llamó la atención de lo leído en la resolución, que es el que habla de los recortes presupuestarios en el área. Eso es trascendental, porque hay unanimidad de concepto de aquellos especialistas que el buque no estaba en perfectas condiciones, ni mucho menos. Hay una secuencia que indica que el buque tuvo una reparación de media vida, hablamos mucho de eso, esa reparación de media vida precisaba de un mantenimiento permanente, porque era como un auto usado. Esa reparación de media vida lo había dejado nuevamente en condiciones, pero un auto usado, si no lo mantenés, si no le cambiás el aceite, si no le revisás las bujías, si no medís los niveles, probablemente tenga problemas. Con el submarino pasa exactamente lo mismo, no es muy diferente el mantenimiento, sí en cuanto a la magnitud, pero no en cuanto al concepto. Bueno, lo que dice es que los recortes presupuestarios, de alguna manera, pudieron haber incidido en esa reparación, en ese mantenimiento. Y de esta manera lo que hace el fallo es confirmar la cadena de mando primaria, la que tenía responsabilidad primaria, con mandar el submarino al agua. En su momento, puede ser, Néstor, que la jueza había establecido que distintos altos mandos de la Armada sabían que el buque estaba en estado defectuoso. ¿Esto tendría relación directa? Bueno, de hecho, por eso es que procesó a los mandos militares y no a los mandos políticos. Esa era la razón. Tal cual. Hay un viejo concepto en el Poder Judicial argentino que se aplicó con Aníbal Ibarra en Cromañón, que se aplicó con Mauricio Macri en la causa de escuchas ilegales, que se aplicó con Carlos Menem en la voladura de Río Tercero. Ese concepto es el presidente no sabía. Se aplicó con De la Rúa, siendo presidente, y dijeron que no sabía que había represión en la Plaza de Mayo. Entonces lo que dicen es que el presidente delega en sus ministros y los responsables de la ejecución son ellos. Pero para llegar a esa conclusión hace falta todo un procedimiento de verificación de cada una de las pruebas que aquí no existió. Eso es lo que dice el fallo. Pero revisen, investiguen todo lo que todavía no se investigó y solo entonces habrá una decisión sobre Mauricio Macri y sobre Oscar Aguay. Es un anticipo. Simplemente Néstor Espósito tiene más información después de haber leído parte de la resolución. Él, la resolución entera. Ustedes leyeron parte y en minutos nada más habrá otras partes sustanciales, por cierto.